En fin, ¿dónde voy ahora? Me voy con Paloma, que está en el Teatro Apolo, porque allí se presenta, se presenta en un instante un libro muy especial. ¡Paloma! Déjame que te vea. Ahí está, sí señor. ¿Me ves? ¿Me ves? Perfectamente, te veo guapísima. Alfredo, hoy se presenta... Escoltadísima. Sí, hoy se... Escoltada hoy, ¿verdad? Sí, sí, sí. Escoltada y muy orgullosa de que estén esta tarde aquí en el Teatro Apolo de Almería, Pedro Pérez y Juan Luis Galeacho. Buenas tardes. Buenas tardes, es un placer. Buenas tardes, Alfredo. Un fuerte abrazo. Vienen a presentar este maravilloso libro, que a ver si nos podéis contar un poquito vosotros mejor de qué trata. Pues esta es la historia, la historia verdadera de Encarnas Sánchez. Una almeriense de bien, una almeriense de pro, que fue innovadora, para nosotros dos la mejor comunicadora del siglo XX, sin duda alguna, la más influyente, la que más audiencia tenía y, por supuesto, la que más dinero ganaba. Y, pionera en abrir el paso en la defensa de los derechos de la mujer. Es decir, que hoy, tú que estás aquí, en parte también, Encarnas Sánchez puso su granito de arena para que la mujer pudiera abrirse a los medios de comunicación. Bueno, ¿contáis algo que se haya buscado mucho pero no se sepa sobre Encarnas? Bueno, yo creo que el libro son aproximadamente 580 páginas y en todas ellas se cuenta algún scoop. Creo que desde el folio 1, cuando arrancamos diciendo no me quiero morir, no me quiero morir, porque Encarnas nunca se quería morir, hasta su último día, porque es un libro que hace 360 grados, empieza en ese momento cuando va a morir y durante 500 páginas se cuenta su vida, hasta que definitivamente muere y luego se da todo el tema de la herencia, que contamos qué ocurrió con la herencia de Encarnas Sánchez. Y bueno, y para mí es un placer estar aquí en Almería, sobre todo porque Encarnas siempre decía que lo que más le gustaba, y lo veníamos ahora comentando en el coche Camino Madrid, era la luz, la luz de Almería, porque ella era luz y entonces necesitaba la luz precisamente de su tierra. Y para mí pues es una gran satisfacción estar aquí viendo este magnífico teatro y sobre todo la luz de Almería que tantas veces me la comentó Encarnas. Pedro, muy cercano a Encarnas siempre. Pues la verdad que sí, 20 años trabajando con ella, productor de sus programas tanto de radio como de televisión. Y a veces me han dicho, Encarnas era un personaje difícil, no era fácil, Juan Luis lo sabe, que no era fácil en el trato. Pero sacaba esa fuerza, sacaba esa energía para ponerse delante del micrófono y luego ella tenía nobleza, como la gente de esta tierra, tenía buen corazón, era noble. Ella le gustaba celebrar la vida y celebraba cuando llegaba un cumpleaños con la gente de la redacción, cuando era su santo. Ella le gustaba celebrar y celebrar las cosas buenas. Y además te voy a decir una cosa, Encarnas siempre fue muy generosa con la gente a la que quería y a la que amaba. Bueno, pues ahora que dice Pedro, si me permite, le cojo al relevo. Yo creo que es muy importante de cara a lo que contamos en el libro, me preguntabas antes si había algún tema novedoso. Yo creo que es novedoso todo porque es la vida verdadera de Encarnas, desde que nace en Carboneras, su estancia en Almería, su llegada a Madrid, donde me permití, dice, por mis narices voy a conquistar Madrid, que la conquista su exilio en América obligada por el régimen de Franco. Posteriormente, su retorno a España, lograr cuajar en la noche con Encarnas de noche en Barcelona, volver a Madrid y hacerse la líder de la tarde en la cadena COPE. Y luego pues su muerte y sus relaciones personales, que yo creo que también son muy importantes en la vida de Encarnas. Su relación con Mila Ximénez, su relación con Encarnas, con Isabel Pantoja. Todo eso se cuenta en el libro. No es un libro que se intente blanquear la figura de Encarnas Sánchez, para nada. Es un libro que lo único que intenta es poner negro sobre blanco en la figura de la locutora más importante del siglo XX. Y eso es lo que trata este libro Encarnas en carne viva. Bueno, me encantaría poder quedarme esta tarde aquí. Estás invitada, absolutamente. Me encantaría. Ya os están esperando, ya ha venido gente a sentarse en primera fila. Sí, claro. Nadie se lo quiere perder. Yo creo que lo debíamos. Mira, hemos estado haciendo gira por prácticamente casi toda España. Y este es el cierre ya, ¿no?, de la promoción del libro. O sea, aquí hoy en Almería, mañana a las ocho de la tarde en Carboneras, en el Teatro Casa de la Música allí, pondremos el punto final, porque yo creo que es bueno, ¿no?, que la gente donde ella nació no pueda también tener esa realidad de lo que ha sido Encarnas Sánchez, que en el libro contamos. ¡Qué bonito! ¡Qué bien! ¡Qué ganas también de leerlo, por supuesto! Y, Juan Luis, quería hacerte una pregunta, porque... ¿Es que sigo con Terelu? No. No, no, no. No era esa pregunta. Pero se ha quedado claro ya. Pero gran amiga, gran amiga, grandísima amiga. Terelu. No, te doy una exclusiva. ¡Ay, venga! Ahora ha cambiado con Alba Carrillo. ¡No me digas! No, mi pregunta iba por la fundación, bueno, ha fundado este periódico digital, del que eres director. Ah, sí, el periódico digital, sí, la verdad que sí. Bueno, estamos intentando hacer periodismo independiente, libre, que creo que es muy necesario en España, para... no tiene color, simplemente es un periodismo que su lema dice, un periodismo dirigido a la verdad. O sea, a veces lo intentamos de todas las maneras, bueno, pero los ojos, como diría el gran Hidro Montanelli, son subjetivos. Pero, bueno, intentamos que la información sea objetiva. Y llevamos cuatro años luchando y te agradezco esta oportunidad, porque creo que es un periódico que lo estamos sacando a pico y pala, y sacando muy buenas exclusivas. O sea, que desde aquí hoy os invito a todos a que leáis el cierre digital. Claro que sí, yo le echo el ojo, yo le echo el ojo. Bueno, muchísimas gracias primero por atenderme, por supuesto. ¿Tiene otra exclusiva? Sí, pero esa me la guardo para el final del acto. O sea, que date una vuelta si quieres, vuelve y te la contamos absolutamente. Estaré atenta para contársela a Alfredo mañana. Si quieres, te doy una exclusiva. Venga. Siempre me han preguntado, ¿Encarna quién fue el amor de su vida? ¿A qué persona quiso más Encarna? ¿Quieres que te lo diga? Sí. A su madre. Ay, qué mal, qué mal. Me ha hecho ilusiones. Es verdad. Bueno, muchas gracias. Os dejo que os preparéis para comenzar, ¿vale? Te lo agradecemos. Alfredo, un abrazo. Adiós, muchas gracias por todo. A vosotros. Alfredo, no vas a poder asistir. No. Te intentaré grabar un trocito. Sí, por favor. Y si no, aquí lo tienes todo. Ese libro, quiero leerlo, por supuesto que sí. La historia de nuestra paisana y maestra de las ondas, claro que sí. Gracias, Paloma. Voy contigo rápidamente. Voy contigo rápidamente.